Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos al Amazonas Bueno, os te voy a comentar una cosita que... Que me ha ocurrido, que me ha cabreado bastante, pero bastante es mucho, mucho, mucho Bueno, imaginaos, ¿vale? Mi situación Imaginaos que llegáis de trabajar Llegáis cansados, llegáis hasta la polla De un día bastante movidito de currar Llegas a casa y dices, bueno, me voy a relajar Voy a ponerme con el canal Relajar, ¿sabes? Que no me voy a tumbar aquí ¡Sí! Tráeme aquí un cóctelito, por favor No, 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 no Es a ponerme a grabar el canal, me pongo Green Hell Con muchísimas ganas, nos quedamos por el último capítulo en el puente Con ganas de ver la zona nueva Cojo, lo grabo normal Pues no sé si fueron 35 minutos o 40 minutos de vídeo Acabo de grabar, compruebo qué tal está el vídeo De hecho, no sé si fue porque ya lo iba a editar o simplemente porque lo comprobé ¿Y sabéis lo que pasó? Que el puto streams... Bueno, el puto OVS Que bueno, fue error mío realmente El OVS no me cogió este micrófono Este de aquí Hello Hello Pues este no me lo cogió Mal Ya está Que aún estoy un poco cabreado Y eso que fue ayer, no hoy Ay, Dios mío No cogió este micrófono Cogió el del fucking ordenador Y se escucha Pero vamos, os voy a poner a lo mejor un pequeño fragmento ahora mismo Ahí Hostia, eso es... Estupendo Me acabo de meter unos 100 Que yo no sé cómo no me han muerto Pensaba que iba a morir Bueno, no más que están las piernas Y fue un capitulazo Me encantó, la verdad A ver, no ha sido el mejor capítulo ni mucho menos Pero fue un capitulazo Donde estuvimos viendo Una gran parte del área De la nueva zona Así que nada En lo que hay Simplemente resumiros Digo que ha sido eso Que entré a la nueva zona Estuve explorando por ahí Me hice una Una choza por ahí Para poder dormir y tal Porque no sabía lo que me iba a encontrar Cuando ya se estaba haciendo de noche No me mató nada No me encontré a caníbales Y Poco después Creo que no pasó nada emocionante Vivimos vía animales y tal Y poco después Me encontré Con esta zona Que podéis hacer un poquito la idea Porque se ve ahora sí Un poquito gorroso Pero me encontré con esta pedazo de zona Que lo flipas Está aquí en medio Como de un pantano Y me encontré con esto Ojo Ojito colega Una lástima que sea solo decorativo Pero una pedazo de anaconda Que tiene que medir A ver Seguro que las hay más grandes Pero esto ya tiene que medir como Cinco metros más o menos Digo yo ¿no? Uno, dos Sí Yo creo que estará por ahí Por los cuatro o cinco metros puede ser No sé si más que opináis vosotros Estos son gusanicos Y poco más ¿no? Vale Pues vine por aquí En este tapo esto Vale, bien Vale Eh, una tortuga Hola, ¿cómo estás cariñito? Bien No sé por qué Le haces así Y ya la recolectas directamente Pero ok Pobrecilla Es que necesito Necesito carne realmente No es por otra cosa Caparazón de tortuga Y el caparazón de tortuga Me puede venir muy bien ¿Qué es esto? Mira el caracol No pensaba encontrármelo Caracol crudo Está muerto Caracolito Está muerto hijo Digo yo que estará muerto Me pone caracol crudo Y por cierto Mira que pedazo de pez por ahí Por cierto Aún no he visto en esta zona nueva Ningún caimán Mira, hablando de caimanes ¿Estáis viendo uno que se mueve por ahí? ¿Estáis viendo hacia mí? ¿Estáis viendo hacia mí? Mira, mira, mira Pues no lo había visto En el capítulo anterior No había visto ninguno Ahí se mueve Parece que se mueve más rápido Que la superficie Sí, sí, sí Bueno, pues vine por aquí Por este puentecito chulo Mira aquí De hecho hay Fruta de esta Voy a cogerla Pues no he visto otro caimán La verdad El agua no está mal No está mal Obviamente me gusta Que no sea totalmente transparente Está bastante bien Que sea así verdecita Ah, bueno Y vine por aquí Y me encontré esto de aquí Que está bastante guay Está en todo el medio Por si queréis ver la localización 35W26S Y aquí pues tenemos La anaconda Tenemos un campamento grande Cosas por aquí podridas Huesos Tenemos aquí Módulo de estos Pero un huevo, ¿sabes? Cuerda Troncos por aquí Partidos Bueno, bueno Hay de todo Aquí había hasta para dormir Creo No me acuerdo dónde No sé Yo dormí por aquí Pero recordad, ¿no? Ya que sé Si no te haces para dormir Ya está O lo guardé directamente Ya no me acuerdo Pero bueno Hay de todo, chaval Y esto La verdad es que ¿Te imaginas que la parto? Mala Te has portado mal Pero bueno Está bastante guapa Espero que esto signifique Que el día de mañana Va a haber anacondas En el juego Eso sería No sé si vosotros lo sabéis Yo no me acuerdo Si lo dijeron Que habría anacondas Y tal Sinceramente Yo juraría que no Pero ojalá las haya También, mira Aquí hay una trampa Que pilla gambas Que yo no lo había visto hasta ahora Yo no sé si eso estaba ya antes O qué Que de hecho, mira Van más gambas Porque metí aquí unos gusanitos Eso sí El sonido este Flipas como está Aún del agua Unas larvas por aquí Pam La fiesta del agua, eh Vale Y aquí hay unas gambitas Que las vamos a probar Porque además tengo Hambre Ay sí, vale Y están los lagartos estos nuevos A ver, a ver ¡Van, soy yo! No Vale Bueno, y encontré este machete Machete oxidado Lo encontré por aquí Puesto en un En un tronco de bambú Vamos a hacer fuego Y a comer algo Espérate, tengo Tengo jesca ¡Claro que no, amigo! No tienes jesca Vale Ah, y claro También hice La caña de pescar Que la tengo Aquí 36% Y el machete oxidado Bueno, y el arco Y tal, quité el hacha normal Para ponerme el machete oxidado Y la hoja de piedra La puedes poner aquí al lado Vale, para tener 4 Y la hoja de piedra Y la hoja de piedra Que puedes tener también Una hoja de hueso Lo que sea Y aquí tenemos La hoja de piedra Que tiene duración Y la caña de pescar Que estas imagino que estarán Sí, al 100% La hice Como obviamente Me dijo el suscriptor Con la cáscara de nuez Con dos plumas De pájaro Con una rama larga No Y con una cuerda Y la hice Y luego llegas aquí Y te encuentras Dos al 100% Pues me cae bastante en todo Pero fue bastante gracioso La verdad Una lástima que el capítulo No se haya publicado Pero es lo que hay Voy a destruir esto Esto no me acaba aquí Eh... Será por huesos, tío Vale Me cabe ahora la pluma Pluma aquí Ahí la pluma Digo, la flecha Como que no me cabe la flecha Ahí se me cabe Sí, algunas pocas flechas Fabricar Y fabricar Ta, ta, ta Perfecto Perfecto Vale Está lloviendo Voy a aprovechar Tiro esto por aquí Eso lo voy a dejar ahí Porque como realmente Voy a establecer esta base Sí o sí Como pano, ¿sabes? Y vamos a comer ahora algo Me voy a comer las setas Estas Desconocidas Una de cordura Bueno, esto da igual Por cierto, aquí hay huevo Y el caracol este Comer Vamos a probar un poco de todo La verdad Así de hidratación Ahora haremos fuego Comemos Y me gustaría pescar Y seguir explorando, ¿eh? Seguir explorando esta zona Daremos círculos alrededor de esto Quiero probar el tema de la pesca A ver qué tal es Si es muy rápido Si no O qué Había un cocodrilo por ahí Me gustaría Con un par de huevos También meterme dentro del agua Y ver qué tal es el cocodrilo Dentro del agua Que como No sé si os acordáis Pero Mira, aquí tenemos bananas Y todo, tío Es que esta zona Es increíble, tío Y encima de momento Ni un caníbal he visto Imagino que si lo pones En difícil Sí que vendrán a por ti Los caníbales Imagina Vale Claro, iba a hacer el fuego Pero no tengo yesca ¿Dónde hay una palmera? La realidad sería Encontrar una palmera Aquí Son ratones por ahí Vale Más que nada Porque es más rápido Que tener que estar esperando Que se seque No cosa de ahí Mira Hoja seca Eh, mira Hay nido de pájaros Ta, ta, ta Otra hoja seca Y creo que esto es una Pero No me deja Enfocarla No me de Bueno, da igual Queden por culo Tengo ya dos Mira, aquí hay más palmera Vale Paparada Eh, agua potable Había más agua potable Y de paso Yo creo que ya pasaremos En la noche Porque creo Tiene pinta de que Se está haciendo de noche ya Por eso no sé Si subirle volumen al juego Creo que eso voy a subir Un poquito, eh Como no me habéis dicho nada No lo he hecho Pero bueno Vosotros ni os cortéis, eh Hostia No tengo el bidón Ah, vale, vale No, si está aquí Agua sucia Vale Vamos a ir probando un poco de todo Vale Vamos a hacer una gambita así Vamos a hacer un huevo frito Y el caracol Vale Y aquí ponemos una gambita Vamos a probar un poco de todo A ver ¡Hola, chef! El chicote, eh El chicote de la selva A ver Huevo cocido Comer Están ahí moviendo todo Comer Has comido huevo cocido Cocina más uno Proteínas diez Y grasas diez Ok Sopa de carne ¿Cómo que sopa de...? Bueno, sopa de carne Yo diría más bien Sopa de pescado Vale Pero bueno Siete de proteínas Dos de energía Ok Vale Vamos a Poner aquí esto Y vamos a poner un huevo aquí Coño, el lagarto este, tío Mira lo que guapo, eh Uy, casi lo doy Vale Podríamos poner algo más ahí Mira La carne de tortuga Vale Esto es agua potable Vamos a... ¿Puedo poner el huevo aquí? No, no me deja poner huevo ahí Esto es así La fruta sí Pero la fruta... Ah, voy a poner esto Voy a probar Ah, y la tarántula La tarántula Vale Gambasada Uy Gambasada Hostia, qué pinta Y déjame Gambasada Comer Sí de proteína Dos de energía No está mal Hacerme otra Esto que me da 15 carbohidratos Y 10 hidratación Vale Necesitamos más proteína Y más hidratación Así que voy a ponerme esto aquí Para beber agua Caracol Asado Igual Igual, tío Eh... Caracol asado Caracol manzana Le llaman caracol manzana Vale Tres de proteína solo Bueno, está bien, ¿no? El huevo Si me lo como tal cual Esto es agua potada No me voy a beber tal cual Voy a pillar esto Eh... Vamos a hacer más Camba Esto me voy a comer tal cual Y la tarántula Pasa que la tarántula Creo que me quita cordura Si no me equivoco Cosa que, a ver Me parece bastante lógica, ¿eh? Joder, tío Es que Lo quiero quitar de aquí Este tronco de mierda La gamba se está haciendo La carne también Y la tarántula también Y aquí debería... Ah, no Gambasada ya tenemos ¿Cuánto me dura la gambasada? Dos días Me las voy a hacer todas, ¿eh? Y así ya me las dejo hechas Bueno, aunque me tengo que comer Algún algo, ¿eh? Esto por aquí Si me voy a comer Una de estas No Comer otra de estas Ah, ¿para qué la pongo? Si está... Me cago en la puta Siempre me llueve Os habéis fijado, ¿no? Que siempre me llueve Es increíble, tío Hay que hacer el ahumador aquí Y todo eso Además con el ahumador Puede tener el fuego No sé Se cará La tarántula La tarántula lo veis Si ahora me la como Me bajaré la cordura, ¿verdad? Cordura menos cinco Sí No está mal, ¿eh? La cordura Me ha dado dosis de proteína Pero... Oye, no se apaga esto ¿Por qué? Amigo Hostia puta Vale Que no se apaga Jo, jo, jo Esto es el cielo Esto es el paraíso ¿Esto lo puedo poner aquí? No lo había probado yo Gambasada ¿Esta fruta se puede poner? No hace nada No hace nada, ¿no? Poner huevo Vale ¿Cómo vamos ya? Proteínas Un poquito aún Grasas Algo Pillo esto de aquí Huevo cocido Esto no hace nada Y me falta una gamba Y ya está, ¿no? Esto déjalo por aquí Huevo cocido Die de proteína Die de grasas ¿Ya está todo aquí? No, aquí Sale el reloj Die de proteína Die de grasas Bueno, me la puedo comer Vale Bueno, tengo aquí Comida de sobra Y de todo, ¿no? Perfecto Vale, con el cascarón ese ahí Podremos llenar esto Vale, lo que no hay Es... Voy a guardar Lo que no... Bueno, no hay O creo recordar que no hay Es un sitio para dormir Así, mira Le echo de hojas aquí Vale, pues vamos a dormir Ideal Le echo de hojas Vale Este sitio es Increíble, tío Bueno Ahora después de hacer Un poquito de chicote 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 Quien no lo conozca Porque a lo mejor Si hay alguien que no es de España Y no lo conoce Es aquí un cocinero de España Bastante Conocido Madre mía, tío Esto es una maravilla Mira, mira que vistas Es que Mirar que pedazo Es increíble Me parece la iluminación Y todo Fabuloso Impresionante A ver Que hora es Joder Ya no he editado proteínas Tío Como puede ser, tío Necesito ya proteínas Carbohidratos Necesito de todo Ya, tío No Deja esto aquí Vale, pues aquí Yo creo que esta vez Leeremos una base Haré cosas que no hay Que no hay, pues Tema de filtros de agua Yo que sé Cositas así Por hacer cosas Se ve bastante guay Vamos a probar El tema de la pesca Espero que el cocodrilo No se acerque mucho Por aquí Cancel aim Tengo que apuntar al agua ¿O cómo va esto? ¿Pero tan cerca? A ver, no me puedo mover ¿No? Golpear Y cancelar Pero golpear Vamos a esperar A ver ¿Hola? ¿Le he dado yo Sin querer O he usado solo? Pero te estoy escuchando Ruidos raros, eh Vale, a ver Que encima es de noche Entonces No sé si tengo que ver Imagino que cuando Se hunda el flotador ese No le voy a apretar a nada, eh A no ser que vea Un diesel flotador ¿Te imaginas que pesco El cocodrilo? Tampoco sé Si es que hay que poner cebo Como larvas O sea, mira Ahí hay un pescado Ha pasado uno, creo Se ve que antes Le he dado sin querer Porque Amigo No pesca nada Pero si le pongo cebo ¿Cómo se pone cebo? O sea, si hay que ponerle cebo ¿Cómo cojo? Ahora lo miramos Vamos a esperar un poquito más Y si no pica nada La he cogido solo, eh No sé si es por girarme yo mucho O por qué Pero a ver Si yo Vale, esto Voy a recolectar Recolectar Gusanos No Caña de pescar Destruir Que no me deja Larva Si hay que Poner cebo Caña de pescar Es que no me pone nada Que haya que poner Si yo cojo esto No me puedo ir A la caña Por ejemplo ¿Sabes? Aquí imagino Que no me explicará nada Taladro Cuerda Coco Tratatá Ah, chatorcha Lanzada de piedra Arco flecha Caña de pescar Rama Rama larga O rama larga de bambú Sí que también la puedes hacer De bambú Cuerda Bruma pájaro Y cascara de nueve Anzuelo de pescar Espina de pescado Esto ya está hecho Aguja de hueso Anzuelo de hueso Vale Vale, claro Anzuelo de pescar Anzuelo de hueso Nosotros tenemos El anzuelo de hueso El de pescar Será mejor entonces Pero bueno O sea Digo yo que valdrá El de hueso, ¿no? Todo esto Lo tenemos Petado, ¿eh? Trampa Para caña de pescar Tronco Rama larga Cuerda Rama pequeña Anzuelo de pescar Una trampa diferente Para el agua Trampa rama Para peces Trampa rama Para peces grandes Vale, pero es que no me ponen Nada, tío De anzuelo, ¿eh? Así es que lo tengo que tirar Más lejos Atentos Me pone clic izquierdo Golpear Pero golpear No sé si está bien traducido Porque directamente lo recoge Se ha hundido O no, sigue igual, ¿no? O yo que se debería mover la caña O algo, ¿no? Hay un cocodrilo enfrente No sé si lo veis Enfrente En el otro lado Aquí no pesca nada Madre mía No sé lo que estoy haciendo mal No sé si es que tengo que poner Algo en el anzuelo Si tiene que ser con la Con la aguja de pescado Si lo tengo que tirar Más lejos Si simplemente es que Hay que esperar mucho más tiempo Pero es que al final Acabas antes cogiendo la lanza Estoy viendo movimiento en el agua Y no sé si el tiburrano pesca Aquí estoy viendo pescados A ver Lo he tirado Está ahí hay un pescado Lo veis, ¿no? Me da que no, ¿eh? Me da que hay que poner aquí Mira, ahí hay un pescado Lo veis Pero es que pasan directamente Pasan del anzuelo Es que cojo la lanzadora Y lo reviento A ver, ¿está por ahí cerca? Pasan de él Pasan directamente de él No sé qué hay que hacer Sinceramente no tengo ni Puta idea de qué hacer Porque ahora mismo caña de pescar A ver si es que no tiene Un anzuelo puesto Anzuelo, destruir No Me imagino que sí Que será Ni puta idea, ¿eh? Esto, tío El fuego este, ¿cuánto dura? Caña de pescar Pero este será la misma, ¿no? No lo sé Sinceramente, gente No tengo ni puta idea Lo que quiero hacer Ya lo volveré en el siguiente capítulo Si es que le he hecho algo mal Que tiene pinta de que sí Quiero hacer es Mira, aquí hay cocos y todo Oh, no lo había visto Cocos me vienen De mi puta madre Creo Para beber Y lo calentan Vale, perfecto Comemos Comemos un poquito Comer Comer Estamos cojonudos Nos falta un poquito de carbohidrato Ahí había plátano Bueno, plátano Banana Comenos un par Comer Y comer Vale Vamos a enfrentarnos al caimán Pero quiero verlo en acción Bajo el agua Voy a guardar Ahí está por ahí el lagarto ¿Lo veis? Vale, vamos a ir a por ahí Quiero ver a ver si en el agua Es más agresivo que en tierra Aquí va Os acordáis que iba súper lento Vale Y por supuesto En el capítulo anterior Probé a bucear Vamos a ver Ojo, eh Se aproxima a susto, eh Tenerlo en cuenta Ujo Mira, mira Ahí viene, ahí viene ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Vale A ver Esto lo estoy haciendo a derecha Para morir Quiero verlo debajo del agua Ok Pasa, Emi Vale Está atacándome Vale Esto tienen que mejorarlo Porque parece que De verdad Ahí está Pero si ¿Veis que parece que va andando? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Déjame, déjame, déjame Ahora sí que me va a dar Creo yo Pero parece que va andando Lo habéis visto, tío Lo tienen que mejorar, eh A ver si me hacen caso Y lo mejoran Vale, voy a ir con el No, con la caña no Vamos a intentar matarlo así Eh, lo tienen que mejorar Sí o sí Porque parecía que en el agua Incluso iba andando Como está ahora Va un poco más rápido Que aquí Pero lo tienen que mejorar Sí o sí Molaría que en el agua Fuera muy rápido Te enganchase No te suelte Y te diera vuelta No sé, alguna inmovida así Y au O sea De un mordisco Me ha reventado No, no, no Desde luego, vamos Será lento Será tal Pero Tío, tío Tío, tenía Tenía la vida bien, ¿no? Me ha reventado Chaval Hostia puta Bueno, había que probar de todo Pero no sé Me molaría Ore Yo sinceramente creo Que tampoco hace falta Que te reviente De una Vamos No lo veo Voy a poner esto aquí De paso Aquí Aquí desde luego Hambre no vas a pasar No lo veo necesario Que te mate de una Pero bueno Vale, eso lo voy a dejar Haciéndose Vamos a dar una vuelta Rápida Para ver que hay por aquí Y en el próximo vídeo Dejarme los comentarios Que os molaría Que hiciéramos Yo creo que molaría Investigar El tema De la caña De pescar Y de verdad Pescar Y no sé Me molaría que Y seguir investigando Esta zona Porque no va a dar tiempo A investigar mucho Realmente Tengo algo Vamos a investigar Un poco Vale Vamos a investigar Un poquito por aquí A ver que hay Ya voy a ir un poco rápido Porque me siento Más o menos seguro Y como he guardado Si me matan Tampoco Es que me vaya a morir Comedia me da igual Ahora mismo Porque vamos hervidos Ahí hay termitas Si encontramos caníbales Por aquí Encontramos algún puma Algún jaguar O si hay otro paraje De aquí Que mole Que esté chulo Que todo en general Está chulo Obviamente Es espectacular Pero Esta zona está llena De lagartos De esos nuevos Desde luego De momento No he visto Muchas Muchas serpientes O tarántulas Mira Por aquí Tienen que estar Frutos Las nueces Estas Pero claro Hay que tener suerte Eh Mira Aquí lo veis Nueve de Brasil Entera Vale Vosotros encontráis esto Y directamente Os pone fabricar Que no sale nada O recolectar Las recolectas Y patapam Tienes aquí La cajada de nuez Que si fabricas Pues Podrás fabricar La La cañita de pescar Aunque aquí Directamente Si llegáis sin caña Mira aquí hay otra Si llegáis sin caña Hay Hay dos ahí Esta cajadita Baja para allá ¿No? Que guay Imaginaos que es un tobogán Esto Coño Iba corriendo conmigo La cajadita Esta Bueno La cajadita Es muy pequeñita Pero bueno El cangrejo Tú El paras Eh ¿Cómo vamos? No Acabaré otro anillito Voy de puta madre Vale Vale Vamos a subir un poco Por aquí A ver Vale Esta zona Está chula También Mola Mola Una cascadita Aquí hay un cocodrilo Por lo que parece Un cocodrilo Caiman Molaría Que En algún sitio Encontrases Agua Que si sea potable ¿Sabéis? Oh Hostias Que podemos pasar por aquí debajo Espérate 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 Vamos a intentarlo ¿Eh? Molaría poder hacerte Que no sé si se puede Creo que no Craftearte algo Para poder bucear O no O aguantar más tiempo Alguna minibotella Alguna historia de esas Venga va Una, dos y A ver No sé si aguantaremos Pero hay que probar A lo mejor es un troleo Vale Y se ha reiniciado Hasta el oxígeno ¿Eh? ¿Crees que no puedo pasar? Que rayote ¿no? A ver Me estoy rayando Por aquí Vale, vale Que antes me había equivocado Yo no Madre mía Ostia Que bug Pero, pero Que está Uh Que rayada Vale Por aquí Si que se puede subir Vale Que por aquí hay algo Por aquí no me va a dejar subir ¿No? Porque esto es Pero tío No me jodas Ahí se tiene que poder entrar Vosotros veis que ahí hay algo ¿No? Se raya Por ahí no me deja entrar Nada No deja Tío Está todo rayado esto Ah Me había hecho ilusiones ya Tío Vale Pues espero que vayan Fijando y corrigiendo Algunas cosas Mejorando el tema de De carimán Esto por ejemplo Yo pensaba que se podría pasar por el otro lado Tío Me había hecho ilusiones A ver si puedo subir Me mola bastante El hecho de poder nadar Poder bucear Vale Por aquí hay algo A ver Una cuevecita o algo Obsidiana tío Me extrae que no haya por aquí ningún lado No hay nada tío Vale Pues vamos a irnos por aquí A ver si se puede subir por arriba Mira Hostia Esta pita de cangrejos A ver ¿Hasta dónde podemos llegar tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Hola? ¿Y esto? Esto es otro sitio ¿no? Esto es como el de forest ¿no? Que le das y se abre la maleta Ahí hay algo ¿eh? ¿Podremos subir allá arriba? ¿Qué es eso de ruido? La verdad es que no sé si podremos subir allá arriba Y a mí me da la impresión de que por aquí no Porque por aquí es por donde yo creo que vine Bueno por aquí más o menos Esto yo creo que será por el otro lado creo ¿eh? A ver tengo Nuez desconocida Ah vale claro que cuando abre la nuez te da esto Que puedes comerte pero siempre me ha salido Comer Siempre me ha salido podrida No sé si alguna vez saldrá Para poder comérsela Allá arriba Joder quiero poder subir por mis huevos ¿eh? Ahí hay como Como si Como si tirase de esto una liana Para poder subir por aquí ¿No es que hay unas cuerdas y todo por ahí? No sé si eso es que será para más adelante ¿O qué? O a lo mejor si se puede por algún lado O por aquí ni le pone aquí No Martín no puede Martín Hijo Descansa un poco ¿eh? Madre mía Uy Que me he caído por aquí Vale Habría que Bueno pero es que Tiene pinta de que por ahí No va a ser Pero bueno Yo creo que lo veremos ya en el siguiente capítulo Que yo creo que ya está bien por hoy Yo creo que ha estado bastante Bastante guay Lamento muchísimo de verdad Lo del capítulo anterior Lo siento de verdad Perdonadme Pero creerme Que más me jode a mí De hecho ayer Porque lo grabé ayer No volví a jugar a nada Y no volví a grabar Porque me cabreé tanto Que me fui Prácticamente a la cama Del enfado que tuve Imaginaos después de trabajar Con toda la ilusión Un capítulo de puta madre Me pasa eso Mira me cabreé un montonazo Así que solo por eso Y por el capítulo del que creo Que ha estado bastante guay Darle un buen like Yo siempre le agradezco De verdad Es una manera de ver Que de verdad os gusta el juego Y os gusta la serie Si tenéis cualquier sugerencia Idea, comentario Lo que sea Decírmelo No os preocupéis Cualquier cosa Sea buena o sea mala Y por supuesto Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos pronto Con más Grigel Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.